Me llaman por teléfono y me dicen que se me dio la medida más importante. Cerrar las revistas durante los 400 días. Ay, Dios mío. Bien. Tenemos que han anunciado, como siempre, las medidas de prevención de accidentes y un pacto por la vida de lo que siempre hacemos en Semana Santa. Lo que yo no he podido, y está el doctor Han aquí, es cómo es posible que se tomen estadísticas de hospitales sobre cuántos muertos tuvo en el Darío Contreras durante los tres días de asueto. Cuántos muertos, cuántos niños murieron en el Robert Rie. No, nosotros tenemos que decir cuántos niños mueren en el Robert Rie cuando no es Semana Santa. Porque va a pasar que aquí votaron una directora porque murieron 18 niños en tres días y resulta que normalmente en el Robert Rie se mueren 20 niños en tres días. No porque no se muera, sino porque es el lugar para morirse y para curarse. Entonces, lo pusieron como si fuera un exceso. Así, 34 muertos en semana, 34 muertos. ¿Cuántos se mueren en accidentes todos los días sin que sea Semana Santa? En un programa de ayer, el doctor Tonito Cruz y Minian pedía al gobierno construir una enorme institución para aquellas personas que están gravemente enfermos, que son dados de alta por los hospitales para que vayan a fallecer en su casa. En vez de morir en su casa con un techo de zinc, con mucho calor, vayan a una institución del Estado. Y yo te decía, pero nos estamos poniendo locos, de verdad. La mayoría de la gente quiere morir en su casa. Moritorio. La mayoría de la gente pide, si ya no hay nada que hacer, para que él seguire aumentando una deuda sobre una enfermedad que no tiene, mándalo a su casa con sus familiares, que ahí es donde la gente se siente bien y se prepara para morir. No se acorta la vida en la casa. No, y todos lo podemos hacerlo al Estado. Nosotros un día tenemos que levantarnos y abrir los ojos y decir, ¿por qué cómo es posible que todo tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo, cómo? Si hay un sector privado pujante, sobre todo en materia de salud. Cualquier cosa que sea con salud, hay que negociar con el sector privado. Doctor, hay dos preguntas que deben estar haciéndose en su casa. Número uno, usted y yo vivimos la época de que la medicina privada hacía medicina social. Y el doctor Antonio Saiter, un amigo querido que murió. El que me trajo al mundo. Exacto. Ah, tú naciste en la clínica Saiter, en la avenida Mella. Pues resulta que Antonio Saiter me decía a mí, ¿qué se dice de la clínica? Doctor, que se muere mucha gente. Dice, se va a seguir muriendo porque aquí es que la gente tiene que salvarse y morirse. Hay otros que te montaban en el carro. Yo conozco un cirujano que montó hasta su mamá en el carro. Le ponía un sombrero. Y la ponía para que no se sepa que se murió en la cosa. Y la otra es, la cuenta de un muerto hay que pagarla. Bueno. Y confiscar el cadáver. Eso sí no. Eso sí no. Retener el cadáver es igual que quitar el carro al tipo que se fue en rojo. Y la constitución eso lo prohíbe. Tú tienes que respetar. Además, ¿qué tú vas a hacer con el cadáver? Yo recuerdo un prominente médico dominicano que fue a Nueva York a buscar a su sobrina, que era médico, doña Lourdes, se llamaba ella, Pichardo. Había muerto en el hospital. Cuando llegó al hospital le dijeron, no, pero mire, ella debe 237 mil dólares aquí. Y él me llama por teléfono. Y me uní como esto. Entonces, digo, déjáselo. Déjalo el muerto. Porque viva no valía 237 mil. Déjáselo a ver qué hacen. Dos días después se la mandaron en una caja más bonita que toda la dominicana. ¿Qué tú vas a hacer con el cadáver? Es un bluff. Eso es una amenaza y además extorsión. ¿Qué tú vas a hacer con el cadáver? Y eso no se discute en un consejo directivo de un centro médico. ¿Cuál es la forma? No, no, no. Bueno, se aplican fórmulas de acuerdo con la calidad social y económica de la persona. Si pueden pagarse la presión o se hacen arreglos de pago en todas partes del mundo. Mira, mi cuenta fue 1.6 millones de dólares. Me dieron firma aquí. Tú vas a pagar 2.000 dólares mensuales mientras tú viva. Pero no me detienen. El pacto por la vida. Eso es como cuando hablamos en diciembre. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué no vamos a comer? ¿Qué humo no vamos a dar? Viene la Semana Santa y nosotros hoy, fuera de todos los programas que tú se ha dado, los barás del país. Los barás de seco. Ahorita te va a llamar el Cone para decir de qué vamos a vivir nosotros. Pero, planteando una forma de disfrutar la Semana Santa. Bueno, pero el Cone, espérate, el Cone acaba de meter un candidato en primer, se llevó a Hipólito y a Luis de Paro ayer en una encuesta. David dijo que no, que no tenés eso. No, no tenés eso. Dice el que no. ¿Quién, David? David Collado. Ah, no, pero Juan sí. Juan es el único que puede ganar, meter más cuartos en una campaña que el gobierno. No, pero aquí hay una compañía que le nombró jefe del gabinete a uno y jefe del gabinete a los dos. Así es que se hace. Así se usa el poder. Es un bulto. Es un bulto. Bien. Pero mira, mientras tanto, en Semana Santa, siempre nos sentamos aquí una mañana para decirle a la gente que hay muchas formas de celebrar Semana Santa. Cuando éramos un país pequeño de tres millones, la gente iba a las iglesias y se pasaba el jueves y el viernes santo y la procesión. No se hablaba los viernes y no se hacían fiestas hasta el domingo. Cambió el mundo, cambió la población. La gente tiene más opciones. Uno va al río, otro va a la playa, otro va a ver a sus familiares, otro va a un resort, otro salen del país. Pero hay mil maneras de hacerlo sin poner en peligro tu vida y tu salud. Tú eres un hipertenso, tú eres un diabético. Verifica primero que tu ARS tiene un representante en ese pueblo donde tú vas. Segundo, lleva tus medicamentos. Tú eres de Senasa que tenemos con nosotros, doña Dulce, aquí. Oye, verifica situaciones de cobertura de Senasa en tal y cual, donde tú vas, para que estés seguro de lo que está pasando contigo y tu familia. Doctor, mire. Tú eres asmático. Llévate tu nebulizador. Ayer justamente tratamos algo que usted nos critica mucho, que son la frecuencia para hacerse analítica de laboratorio. Y justamente Senasa dice que en las enfermedades crónicas, para usted poder controlar los medicamentos, tiene que hacer su glucosilada, tiene que hacer su cosa a menudo, no diario, ¿verdad doctor? Cada 90 días se estabiliza la hemoglobina glicosilada. Tú no haces nada con hacer hemoglobina todo el día. Esa es una pregunta, no hay que hacerla. Número dos, pregunta, una acusación directa que usted no hizo. Está preguntando un amigo de Carlos, que por qué la orina produce espuma. Mira, la herina con mucha espuma es un diagnóstico de mieloma múltiple. Porque tú produces una cantidad excesiva de proteínas de tipo gamma globulina. La orina muy espumosa, como una cerveza, es diagnóstica. Ahora, con la presión, el pH y la situación que reacciona con mieloma múltiple, que es un cáncer del tuétano de los huesos, de la médula. Y esa médula osa, ¿qué es lo que sube? Produce muchas globulinas que no son de defensa. Y entonces se manifiesta en la orina, sí. Algunos casos de amiloidosis también producen mucha espuma en la orina. Pero bebe cerveza no, ¿verdad? No, la espuma es parte integral de la cerveza, doctor. El que no le gusta la espuma en la cerveza, que no la tome. Y no es como un producto o un fenómeno que se produce a partir de la cierta descomposición de los alimentos en el trato digestivo. No, eso iría a las materias fecales, no pasa a la orina. Ese filtro de la orina es un filtro maravilloso. Uno no se lo imagina. Imagínate que un riñón filtra dos, tres, cuatro galones al día. Y orina un litro. Quiere decir que filtra y reabsorbe. Con tal grado de eficiencia. Es tan eficiente que se dice que la diálisis no tiene la capacidad fisiológica que tiene un riñón. Es decir, que ahí en la diálisis se van muchas sustancias que no deben irse, ¿verdad? Yo conocí a Wilhelm Cole, el inventor de la diálisis. Era una máquina de lavar cuando la presentó en Cleveland Clinic en 1962. Sí, es un gran elemento para evitar la mayoría de los tóxicos. No lo saca todo, no es perfecta, no tiene todas las funciones que tiene un riñón. No produce la eritropoietina, no tiene un sensor, es tedioso, es doloroso, es costoso. Pero resuelve el problema mientras tanto. Mientras tanto. En Estados Unidos hoy, 950 mil personas esperando un riñón. Esperando un riñón. La supervivencia de un trasplantado, ¿cuánto es? Depende de la calidad del trasplante. Tú me das riñón de un muchacho de 22 años, posiblemente vive 50, 60 años conmigo. 50, pero hay antecedentes de un trasplante de 40 años. Tú me das riñón de un hombre de 62 años, posiblemente vive 20. De ovejador, le están dando un frío a un viejo. Depende de la calidad del trasplante y de las condiciones del trasplantado. Y una gente que no tenga condiciones para trasplantarse, ¿qué tiempo dializado podía vivir? Si es económicamente estable, 10, 12, 15 años, depende de dónde y cómo se haga. Ellos mueren de infección y de infección proveniente de los líquidos que se utilizan para el diálisis, de la fístula y demás. Pero si se maneja bien y se dializa, yo conozco gente que se dializa en su casa con diálisis peritonial. Hubo un médico que duró 20 y pico de años. Carlos, adelante. Dicen que Bingladen tenía una máquina de diálisis en su cueva, inclusive. Le hacían diálisis peritonial, que es otra forma de diálisis. Te ponen una cánula ahí en el abdomen. Por ahí te pasan dos galones de agua por la noche mientras tú duermes. Y lo vacían cuando tú te despiertas. Peritonial. Y con eso te puedes vivir mucho tiempo.